Bienvenidos, soy Olga Borges y esto es Cuenta Regresiva, un resumen de las noticias más importantes de la paz con legalidad que ustedes pueden seguir cada semana a través de nuestras cuentas arroba posconflicto.co en Twitter, Consejería Estabilización en YouTube, Facebook y posconflicto.co en Instagram. Los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destacaron en Nueva York el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con el Acuerdo de Paz y calificaron la implementación como un proceso histórico, lleno de éxitos e inspirador para el mundo El consejero presidencial encargado, Juan Carlos Vargas, agradeció el permanente apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional a la política de paz con legalidad El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, entregó en Chaparral, Tolima, esquemas especiales de acompañamiento familiar que permitan a las víctimas hacer realidad sus ideas de negocio para la generación de ingresos El consejero presidencial encargado para la estabilización, Juan Carlos Vargas, instaló el encuentro anual de entrenamiento en desarme, desmovilización y reintegración que reúne a 26 países interesados en proceso de reincorporación Los asistentes recibieron asistencia técnica a través del evento realizado en Bogotá, Cali y Popayán La agencia de renovación del territorio entregó sistemas de cómputo, mobiliario y menaje para dotar el salón comunal de la vereda de Rovira en San Vicente del Caguán, Caquetá y el corregimiento del Tarra en Norte de Santander El proyecto de siembra de fresa impulsado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos a través del programa Hecho a la Medida en la Cruz Nariño fue reconocido con la mención de honor en la entrega Los Premios de Alta Gerencia El alcalde, Luis Carlos Zambrano, recibió el galardón a manos del presidente Iván Duque en la Casa de Nariño La agencia de desarrollo rural entregó en Cañas Gordas, Antioquia, el centro especializado de trilla y tostión de café diferenciales que beneficia a 345 pequeños y medianos productores y a otras 11.000 familias indirectamente Este proyecto contó con una cofinanciación de la ADR por 1.200 millones de pesos La paz con legalidad es con hechos La paz iningencias La paz de совет Gracias por ver el video.